Mi corazón Ya no te extrañas Y como sea Voy a olvidarte Y cuando vale el pensamiento Y cuando vale el sentimiento Ya no creo En mis palabras Menos por ahora De que encapsularme Evitar tu piel Y cuando vale el pensamiento Y cuando vale el sentimiento El sentimiento Y cuando vale el pensamiento Y cuando vale el sentimiento Y cuando vale el pensamiento Escapar en una ciudad No es difícil en verdad Escapar en una ciudad No es difícil en verdad Y no creo que me encuentres Y no creo que me encuentres Escapar en una ciudad No es difícil en verdad Escapar en una ciudad No es difícil en verdad De verdad No es difícil en 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 verdad Pero no es difícil en realidad Esqué tal No es difícil en la ciudad Y no te voy a Y no te voy a Y no vamos a poder Encontrar Y no vamos a poder Solucionar 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 Terminar algo hermoso Fuera de lugar Y sin poder Solucionar 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 Y no vamos a poder Solucionar Solucionar Y no vamos a poder Solucionar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video